Este es nuestro nuevo video llamado Nuestra Prima No Maquilla Les dejo las palabras de mi voz Bueno, en este video vamos a maquillar o poner un vestido de mujer Es que eso es un reto que nos hicieron acá en San Diego Estamos en Santiago de Estero en este video Hemos viajado de vacaciones, así que bueno, vamos a este video Bueno, vamos con la parte del maquillaje Chau! Aguantüyación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!